Amigos de TV Independencia, nos encontramos en el municipio de Dolores Hidalgo. Estamos en la colonia Universidad, esta que se encuentra a espaldas de lo que es el plantel educativo de la UTNG y también encima del canal que divide lo que es el Cebetis 75. En esta colonia hemos acudido debido a un reporte ciudadano que ha sido enviado a nuestra página de TV Independencia, Grupo Televisivo Guanajuato, en donde refieren también vecinos de la colonia, que en esta zona reiterados robos se han llevado a cabo al interior de las casas habitación. Han sido graves y grandes problemas los que han tenido con amantes de lo ajeno debido a que no respetan la propiedad de las personas, sin más ni más entran a los domicilios y se llevan cuanta cosa pueden. Sin embargo, es importante señalar que también refieren que en esta colonia pocos o ninguno son los recorridos que realizan las unidades de seguridad pública para garantizar, para mantener el orden y en especial para salvaguardar la integridad de los ciudadanos que viven en esta colonia. Es muy importante hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que se den una vuelta, para que se den un recorrido, para que esta colonia regrese a la tranquilidad y deje de ser víctima de los amantes de lo ajeno. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Mario González.